Hoy por hoy, Málaga. Isabel Ladrón de Guevara. Is there a life before death? Hay vida antes de la muerte. Houston, tenemos un problema. Remember to look at the stars and not down at your feet. Ciencia para todos en la SER. Es el espacio de divulgación científica que tenemos los jueves. Saludo ya a Enrique Viguera. Enrique, muy buenas tardes. Hola Isabel, buenas tardes. ¿De qué hablamos hoy? Hoy vamos a empezar con una adivinanza. Te digo, procede de Centroamérica, sobre todo en la parte de México. Se usa en alimentación desde hace lo menos 8.000 años. Nos comemos el fruto. Tiene un único hueso muy notable. Y ya se cultiva en aproximadamente 50 países y especialmente en la Axarquía de Málaga. ¿Qué es? Te ha faltado decir que se comen ensaladas con aceite de oliva y un toque de limón o untado en el pan con su pizca de sal. Estás hablando, evidentemente, del árbol persea americana y de su fruto, el aguacate. ¿Me equivoco? Correcto, el aguacate. Así es conocido en España, México, Ecuador, Venezuela y como palta en Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay. Los distintos movimientos migratorios humanos y toda la parte de intercambio comercial en Portugal, Sudamérica y con América, han puesto de manifiesto una diseminación de este árbol y la domesticación del fruto, del árbol. En España se introdujo en el siglo XVII, pero hasta el siglo XIX no es cuando se empieza a cultivar ya para buscar realmente el fruto. España es el único país europeo productor y exportador de esta fruta exótica y abastece al resto de Europa. Aproximadamente el 90% de la producción de nuestro país, con unas 10.000 hectáreas aproximadamente, se concentra, como ya sabes, como hemos dicho, en la zona de la Axarquía, costa de Málaga y parte de Granada. Pero hay muchos tipos, ¿no? Cuando yo voy a comprar veo aguacates de color negro, verde, de piel lisípata, de piel marrugosa. Sí, sí, hay muchísimas variedades, de hecho creo que hay cientos de variedades de aguacate, quizás la más conocida es la variedad Haas, que es una variedad que surgió en California hace más de 100 años y que tiene un cambio de color muy característico de cuando está verde a cuando está la fruta madura y lista para el consumo. Pero hay muchas variedades, el Yamaha, el Bacom, el Yamaha, el Red, tantas variedades que se han ido seleccionando por selección artificial, que eso nos permite ya tener prácticamente aguacates durante todo el año. Especialmente estamos contentos de los que nos gusta mucho el aguacate. ¡Qué ricos están! En Málaga tenemos un importante centro de investigación sobre cultivos vegetales, la Estación Experimental Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea, la mayora, perteneciente al CSIC y a la Universidad de Málaga, que está en Algarrobo Costa, en la Axarquía, aquí en Málaga. Y en otras ocasiones hemos hablado con el investigador Iñaki Ormazza, profesor de investigación del CSIC y responsable del Departamento de Fruticultura Subtropical, especializado en estudios de biología reproductiva en frutales subtropicales y de zonas templadas. Pero hoy tenemos a otra investigadora de la mayora, Enrique. Sí, sí, la investigadora Alicia Talavera, que realizó la tesis doctoral con el profesor Iñaki Ormazza, que es una de las referencias a nivel mundial en el tema sobre todo de los aguacates. Y su trabajo acaba de ser premiado recientemente con el premio anual que convoca la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y la Academia Malagueña de Ciencias y patrocina la Fundación Málaga en la categoría de ciencias por su trabajo de caracterización genómica del aguacate. Alicia, la tenemos al otro lado del teléfono. Alicia Talavera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿en qué consiste este trabajo y qué utilidad tiene a los que no gustan los aguacates? Y sobre todo, enhorabuena, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, pues en este trabajo hemos desarrollado un primer borrador del genoma del aguacate, del cultivar hash, que como habéis dicho anteriormente, es uno de los que más se comercializa, y hemos desarrollado alrededor de unos 100.000 marcadores, que hasta hace aproximadamente un año no existía para esta especie. Entonces, gracias a estos marcadores, hemos podido hacer un estudio de diversidad poblacional de los cultivares que se han seleccionado para nuestro estudio. Para el público general, esos marcadores entiendo yo que sirven para seguirle la pista a determinadas características de la planta, ¿no? Pues que tenga un sabor determinado, que tenga capacidad de resistir al frío, al calor. Imagino que ese es el objetivo, ¿no?, a la hora de hacer cruces entre variedades. Claro, bueno, como en esta especie, aunque cada vez existe más información, pero no tenemos mucho conocimiento básico sobre eso. Entonces, nuestros marcadores, en un principio nosotros lo hemos desarrollado, es una base de conocimiento, pero en un futuro esperamos que podamos, gracias a esos marcadores, pues seleccionar los cultivares que tengan las características que nos interesen. ¿Y qué deben tener los mejores aguacates, Alicia? Bueno, pues eso depende del consumidor. Y del gusto, claro. Para gusto los colores. Pero bueno, uno de los problemas que tenemos actualmente es el consumo del agua. Entonces, sería muy interesante utilizar esos marcadores moleculares para en un futuro, seleccionar un porte injerto que nos permita consumir menos cantidad de agua, o hacer o seleccionar cultivares que fueran mucho más productivos. El agua es uno de los grandes problemas, sobre todo ahora en la Axarquía, y que todo el mundo parece que ahora va a cultivar aguacates, ¿no? Sí, cada vez está más extendido este cultivo. Va subiendo más, además, en altura, ¿no? Antes se restringía la zona de la costa, pero ya se empieza a ver ya va en el interior, a 20, 30, 40 kilómetros de la costa. ¿Se han seleccionado algunas variantes o es que hace realmente menos frío? Desde mi punto de vista es debido a la subida de las temperaturas, porque en casi todas las zonas se están cultivando las mismas variedades. De hecho, el 90% del cultivo es monocultivar, es jaz, cosa que puede ser un poco un problema. A la hora de, por ejemplo, si apareciera una plaga en la que jaz fuera susceptible, pues acabaría con ese cultivo tan preciado. Ahora mismo, Alicia, está trabajando con otra variedad que también es muy de la zona, ¿no?, de la costa oriental, la chirimoya. Ahora mismo, en nuestro grupo, estamos trabajando con la chirimoya, con el cultivar fino de jete, que es el más comercializado aquí en España. Y, bueno, nuestra idea es, estamos estudiando su genoma para que en un futuro se puedan seleccionar genes relacionados con características agronómicas que nos interesen, pero también genes evolutivos, ya que tanto el aguacate como la chirimoya pertenecen a la ansioferma basada. A un grupo que es bastante, son de las primeras plantas con flor, por así decirlo. Alicia, tú ya has hecho la tesis doctoral, seguro que estás ultimando en los últimos trabajos, y ahora, como siguiendo la carrera investigadora que hemos hecho todos, ya tienes los planes de futuros, que es una estancia podoctoral en un tiempo variable. Creo que apuntas hacia Italia, ¿no?, he leído por ahí. Sí, la verdad es que soy una afortunada, y próximamente empezaré mi investigación por dos orales en la Universidad de Pisa para estudiar otros frutas, en este caso, la higuera, con el objetivo de encontrar cultivares que se adapten mejor a la sequía. Y para ello vamos a estudiar la diversidad genética de la higuera a lo largo de todo el Mediterráneo. Bueno, qué bien. Sí, la verdad es que sí, es un proyecto muy bonito. Muy joven y con muchos proyectos de futuro, y con ese reciente galardón, este premio anual, de la Real Academia de Bellas Artes de Santelmo y la Academia Malagueña de Ciencias. En fin, enhorabuena. Oye, ¿a ti cómo te gustan los aguacates? ¿Haces guacamole, haces ensalada? ¿Qué nos recomiendas? Pues, por ejemplo, el guacamole, sí, que me encanta, pero una de las cosas que no son tan conocidas, creo, es el batido de aguacate, y está muy bueno. ¿El vaticate? El vaticate. ¿Y cómo se prepara? Bueno, creo que cada uno tiene su especialidad, pero bueno, yo le he hecho el aguacate, un poquito de zumo de naranja, leche y algo de miel. Bueno, oye, eso hay que probarlo, que no todo es guacamole, que el guacamole está muy bueno. A mí me gusta mucho en ensalada, con atún y estas cosas. En fin, es que un buen aguacate, bueno, pues te anima, te anima al día. Sí, da mucha energía. Da mucha energía. Alicia Talavera, muchísimas gracias por estar con nosotros, y un saludo de la cadena SER. Vale, pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Enrique, hasta la semana que viene, adiós. Hasta la semana que viene.